Mbappé Totti, Kimmich Totti, David Totti, Guateng, Neuer Totti, Alexander Arnold Totti, Zidane, Juega puta Has listo la jefe, perro, fuck Perro, mami, déjeme vivir, no jodas Estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados Señoras y señores, que partido nos trae esta jornada de fin de semana de fútbol Acá tendremos el segundo nomás al Atlético Enfrentándose al Beast ¿Qué quiere que te diga? Me encantan estos partidos de jornada de fin de semana Acá no te podés despitar, si te da la vuelta, ya perdés lo mejor que puede pasar al partido Por favor que te chíen las manos, hijueputa Juan Arist hereafter Juan Anticipo, ¿le queda por fuera? Juan cola ¿Dejan mirarla? ¿Dejan mirarla? ¿Por lo que está en el ...? ¡4-%7 coil Ahí la lleva Neymar En el final de todo la pelota termina escapándose al corner Neymar sacando el tiro de esquina Otro tiro de esquina más Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Cálleme, gasto una jugadota con el Thomas Me tiene cagado ese CR7, Magetotti Les cuento y le gano a este Magel Y me pita falta, solo por cruzarme, joder Man, él me mete cuerpo, se pasa y yo me le cruzo Le quito el balón y falto No sé qué pensar de este Magel, okey Le chido las manos Más o menos, fíjate, no es mucho Tiene lo suyo Es regularcito para jugar, Magel Pero lo que lo ayuda, es que con totis todo Ahorita no Aunque si hay delay Yo si no te lo voy a negar Pero a veces te escucha trabado Como robotizado Esta misión está un poco pigeada, pero no es imposible Vamos equipo Corre de ataque Falta de donde si voy al balón Pero no, la estoy dando ahí Y es normal Quanta destreza para sacarle el balón al rival Atento que hay falta Vas, vas, vas Cristiano Ronaldo Cristiano otra vez la tiene Qué buena la CFU de este tipo de 3.000 putas No hay por dónde entrarle este Magel Ramón Qué exagerado es el combo Intimida, no jodan Con un CPU defiende este Magel F*** Ya los albóeders Son del primer ataque que tuve claro No me debajé abajo Joder Vamos a informar por la conexión Porque la conexión es una mierda Yo estoy seguro Ustedes pierden las llaves Caldense y las encuentran Buena bocha Que bien se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Tienen la bocha y se van volando Se pueden poner arriba en el marcador Tras este córner Meymar que le mete magia al córner Se lamentan los jugadores que ya la reventaron Con tordente intercepción Bien No Los equipos no se sacan ventaja A pesar del empate Están intentando A ver Quien se lleva el cambio Buena recuperación En zona de peligro Atento a que se viene Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Si hombre Este más elegante Si o si Quienes tiran de cerca Buena lejos mierda Ahí la lleva Neymar Y que más es alfa Hay quien más es fuerza No quiere zampar uno De los suyos Le han perdido la pelota ahora Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Pues si Defensa Si no les gusta la defensa Pues Así mismo como llegan Así se van Ahí está El árbitro nos dice Que se termina el primer tiempo Esto está Nada para nadie Cero a cero Vamos a estar sacando Los que ya juegan Todo el tiempo Para meterlos a ir No 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 Pero ¿Quiere hacerlo? No está No está fichado El hombre no está fichado Todavía No me ha hecho ni un solo tiro No tardes en decir Que a mí también me chilla Este perro No sé si se chilla Pero Este más quiere jugar Mono encerco Pero No creo yo No creo yo Que hasta a mí Me diga que me chilla Y a Ferchón No le deje nada Que es hipótese Andá perdido Hace dos días Vamos aquí A ganar esto Se acaba de armar La escapada Contra el rival Ahí está todo Este el chico Bien perjumo Jugar alguna vez Májese hijo de puta Equipo ácido Loco Ya te voy a mandar fotos Buen día De todos Los totis Los totis y sidamba Ahí también Este más tiene el cuadro Que todo el mundo Quisiera tener Májese Planeta Hasta Mbappé De todo Vamos Vamos Que en dos Se un pase bueno Ahí No Tragueño Bien Bien Májese Mario Si encontrás A Don Julio Le decís Que se dé Una paredita Por acá ¿Por qué? No, pero Que en el café Me olvido Me puedo estar Viendo este partido Sí Realmente Es un partido Muy malo Donde No están dejando Nada Lentó La noche Absurda Pérdida De pelota Michael Es cien Tiene mucho espacio Por la matadora Pelota Que se va a desviar A la banda Se estuvo cerca Si no se lo hubiese Reusada Ese jugador Hubiera sido Un gol Ay Que en dos Si no llegaste Fue Que corre Eusebio Se me fue Mbappé Mbappé Vamos a jugar tranquilos Contra este Maggio Solo ha detenido Una puta llegada Hora de parársele bien Tiene que traspasarme Tiene que traspasarme Tiene que traspasarme Demar De la parár Buenas noches Con unos respaldas Ii Te juro Tiene que traspasarme Ahí está el carajo de nuevo, chiquito. Espérame. Qué golazo, papi. Qué golazo, papi. Se comió todas las croquetas cancel que le hice. Oh, qué mal pase, Dios. Ahí tiene la pelota. Se puede venir a la contra. Qué buena boncha metiste. Ahí está el carajo. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Esa pelota ha salido al lateral. Te decepcionaste. Se alegró por un momento porque vio que era caminante y era francés. Y como no miraba el color de que era. No, joder. Sin paja. Ah, la verga. Le pasó lo de... Creo que fue a DJ Mario. Que no hubo... Que le salió Lewandowski. Maje, no vi el culero. No me lo creo a veces. Qué fija de... Qué fija de... Qué fija de... Yo pensaba que era... Yo creí que era algo así como le pago a DJ Mario. Pero no. Sí, también está esperado. ¿Será que se mira el gol a una vez? No. Percho fue. No. 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 Salió el maje loco Eusebio Le gane un maje que andaba de cuadro full totis No, pero como va generalmente Hablando No contes a Juan Si toca dejar BP después se deja Y nos ponemos con Lino